Este es el Ayuntamiento de Toledo. En él se toman muchas decisiones importantes que afectan a nuestra ciudad. En él queremos que se escuche la voz de la gente. En estos días ponemos en marcha un renovado modelo de participación ciudadana en nuestra ciudad. Con ello ampliamos el derecho de participación de todos y todas. Vamos a contar con consejos de distrito y asambleas de barrio y gracias a ellos ampliaremos la participación a colectivos y asociaciones de nuestra ciudad así como a toledanos y toledanas individualmente. Y lo más importante, todos tendrán voz y voto. Pero queremos dar un paso más. Gracias a las nuevas tecnologías llevaremos la participación en nuestros bolsillos, en nuestros dispositivos móviles, a un solo clic. Mediante la aplicación Decide Toledo los ciudadanos podrán opinar, proponer y votar propuestas referidas a su barrio y su ciudad. Todo este programa y aplicación lo estamos haciendo en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Este nuevo modelo nos va a permitir poner en marcha los presupuestos participativos en nuestra ciudad. También estamos avanzando en transparencia. La nueva web del Ayuntamiento será un canal de comunicación abierto y bidireccional donde los ciudadanos podrán conocer la gestión municipal. Al mismo tiempo permitirán realizar trámites a la ciudadanía y conocer en cada momento el estado de sus expedientes. Desde Ganemos Toledo influimos para que todo esto salga adelante. Por eso creemos que nuestra presencia en el Ayuntamiento es útil. Estamos convencidos que entre todos y todas, desde la participación, encontraremos las mejores soluciones a los problemas de nuestro barrio. Con todo esto crearemos un nuevo Toledo.